Cántame, Maui Ricky Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Camino, mmm No hay que hablar Ya sentimos la conexión Al llegar Llamaste toda la atención Que se queda la noche entera Si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo Moviéndote a tu manera Ella dice que bailas sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las olas Ella dice que bailas sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Esperando a que cooperes Para probar un poco de tus poderes No te demores que es el momento Déjame probar todos tus movimientos Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Ella es la única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella no te vaya a estrellar Ella, ella es la única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella no te vaya a estrellar Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailándose nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de quien no la controla Conmigo ella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Manuel Turizo Julian Turizo Sky Rompiendo la industria Inc Así quería verte bailando conmigo Moviéndote a tu manera El que quiero no me quiere Como quiero que me quiera Hoy termina la condena Me divierte, me invito a ser el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours, I'll be your fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe I'm the end If it comes real He's gone for me Oh, 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 for me Llego coco con canela perfumada Escapemos de que quieres, vengo en moto Soy una mami y si hay un día Hoy es ese día Aparecer y cambiar At the end It becomes real He's gone for me Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré En la muñeca Cuando despierte Así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me The end It becomes real Enough of me I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end It becomes real He's gone for me Oh, 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 for me He's gone for me They say he likes a good time My oh my He comes alive at midnight Every night My mama doesn't trust him My oh my He's only here for one thing, but So am I A little bit older ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video